Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer que esta temporada es donde se utiliza bastante pólvora por festividades religiosas y disembrinas y afirma que hay que tomar una serie de medidas. Se tiene que tener cuidado con los niños principalmente porque hay muchos quemados, de tal forma que se puede hacer cualquier celebración, se puede comprar cualquier producto en materia de pólvora, pero fundamentalmente tener el cuidado por que los niños no sean afectados. En ese orden, los padres de familia, los tutores, quienes estén con ellos, tienen que tener ese sumo cuidado, que no tengamos niñas o niños quemados producto después, que en esta edad hay curiosidad, de repente lo que le llamamos travesura, pero más bien es curiosidad, ánimo de estar en algún ambiente de la calle o del ambiente de fiesta o lo que sea. Y por tanto el llamado es a que se eliminen o se bajen drásticamente los niveles de niñas o niños quemados por producto de pólvora, producto también del descuido que tenemos los mayores ante esta realidad. Ese es un elemento clave frente a esta temporada navideña. Picado manifestó que otro factor en esta temporada es el incremento de los accidentes de tránsito. Y aquí, por qué no también ubicar un factor clave que de repente es causal de esta situación, que es el alto uso de licor, pero también acelerar que se lleve el vehículo, eso quiere decir correr a mucha velocidad, pero igualmente, por ejemplo, el uso del celular y también el no uso del cinturón. Todo esto por situaciones de carrera, de fiesta, de ambientes de alcohol, el no uso de casco, igualmente para los motorizados, son factores serios que generan accidentes y generan muerte. Más en esta temporada, que ya sabemos que da las condiciones para esta realidad. En ese orden, pues igualmente un llamado desde el movimiento comunal nicaragüense a que se tenga cuidado desde la persona, la familia y la comunidad en relación a este hecho, esta realidad de salud pública que afecta al país. Y un tercero, es como decimos, la ingesta de alimentos o los alimentos que no son adecuados. ¿Por qué decimos esta situación? Porque los índices de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de todo tipo de enfermedades de esta naturaleza, que incluso ya las tenemos, pero el llamado es a que consumamos sano, que consumamos productos frescos, sanos, de tal forma que no se tenga la afectación drástica a una situación de salud en la persona, en la familia, pero también en las comunidades. En cuanto a estas realidades o epidemias silenciosas que están por ahí, que de repente incluso mucha gente no dice nada sobre esto, pero que producto de situaciones alimenticias, más en esta temporada, igualmente afectan la salud pública, la salud personal y la salud en las comunidades. Entonces, estos tres factores nos parece que desde el punto de vista de salud pública, tenemos que tomarlos muy en cuenta y el alerta a los brigadistas de salud, a los promotores, a los líderes comunitarios, a que igualmente tengamos consejería, orientación, visita casa a casa, plática personal, charlas personales y familiares, de tal forma que todos contribuyamos a una mejor salud de la población nicaragüense.